Cómo recuperar las fotos, videos, música, imágenes, archivos borrados de nuestro dispositivo Quédense en este video tutorial, aquí le vamos a explicar paso a paso para poder recuperar todos los archivos Vamos a utilizar esta aplicación, la pueden descargar directamente desde la Play Store Y la instala y listo, hacer tal cual como le vamos a explicar en el video tutorial Vamos a abrir lo que es la aplicación, vamos a darle en aceptar Y aquí nos va a salir esta opción, pero aquí de la izquierda está una X, le seleccionamos la X Aquí le vamos a dar a lo siguiente, le vamos a dar a los permisos, vamos a habilitar esta opción La habilitamos, nos devolvemos y vamos directamente a la primera opción Vamos a seleccionar lo que es, aquí está lo que es fotos, videos, audios y archivos Y van a comenzar a cargar todos los archivos, van a aparecer todos los archivos Lo que nosotros hemos borrado durante mucho tiempo, van a estar aquí guardada en esta carpeta Como pueden ver aquí está cargando todas las fotos que yo he borrado Vamos a pausar lo que es la descarga y como pueden ver aquí están todas esas fotos Vamos a llegar lo que es a galería y vamos a mostrarles que no son las mismas que aparecen en mi dispositivo Como pueden ver estas son las fotos que yo tengo en mi dispositivo Y estas son las fotos que se están escaneando La que yo puedo restaurar una a una o puedo restaurar todos Estos son los videos que yo he borrado Estos son todos los videos, bueno no todos, apenas está escaneando, lleva 600 y pico de video escaneado Y aquí podemos restaurar el video que nosotros preferimos restaurar Estos son los archivos, también nos da la opción de restaurar todos los archivos borrados de nuestro dispositivo Y aquí están los que los audio de pronto puede ser un audio importante que se le ha borrado Y aquí nos da la opción de restaurar todo por completo o solamente seleccionamos lo que queremos restaurar